Mi nombre es Rock Chalmantilla. Y tengo nueve años. A mí me gustan los dinosaurios desde que tengo como tres y cuatro años. Y me gustan porque es un tema interesante saber de que no somos los únicos que han habitado la Tierra. Cada quien tiene su antepasado. No importa lo antiguo que esté, siempre van a tener un antepasado. Para ser honesto, a mí me gustaría por un día ser guía para explicarle a la gente lo que he aprendido en todos mis años. Que he investigado así de dinosaurios y de cosas de la paleontología. Los colmillos de Leviathan pueden superar los de un Tiranosaurus rex. Antes los perezosos podían alcanzar más o menos este tamaño y posiblemente tamaños aún más grandes. Y regresan. Y el cachalote sabe a dónde hay que ir para encontrar a su presa. Ahí se ve una comparación de los seres marinos más grandes que han existido. Y aquí, este es solo, no es lo completo, es solo la parte de la mandíbula del Purusaurio. Solo una parte de la mandíbula. Para mí, si tengo que ser sincero, los museos sirven para instruir a las siguientes generaciones que sepan otras cosas. No son lo mismo, para aprender cosas. Los museos también son como un portalado a otros lugares donde te enseñan nuevas cosas. Al menos eso, para mí, es un museo. Así es. Así es. Gracias por ver el video.